... Vamos a continuar con la actividad del día, con un panel que va a abordar una retrospectiva de Internet en América Latina. Aprovechamos que hace 13 años que venimos aquí a Cuba y nos parecía importante hacer el ejercicio de reflexionar sobre cuál era el Internet que existía hace 13 años y cuál es el Internet que tenemos hoy, cuáles son los cambios que han ocurrido en este tiempo y cuáles son los desafíos que vienen por delante. Entonces nos pareció interesante tener un panel para compartir con ustedes esta sesión general que habitualmente incorporamos en la agenda de la ACNIC, pretende atender a toda la comunidad que está participando del evento y es organizada en conjunto con nuestros colegas de LACI-X y de LAC-TLD. Entonces, bueno, me invito a pasar a los integrantes del panel, Eduardo Santoyo, presidente de LAC-TLD, Ariel Greiser, presidente de LACI-X, y Ricardo Batara, gerente técnico, gerente del NIC-BR, encargado de la parte de registro y también quien fuera en su momento gerente técnico de la ACNIC. Y Germán Valdés, quien va subiendo la escalera, Germán también fue integrante del staff de la ACNIC, ahora está en una posición diferente, trabajando como secretario general del NRO, pero en este caso va a participar en su calidad personal. Y modera el panel un amigo y conocido de la casa, Jorge Villa. Jorge Villa es un connotado integrante de la comunidad lagniquiana, de la comunidad de internet, y actualmente se desempeña como representante de la comunidad de LACNIC en el address support de la internalización de ICANN. Así que, bueno, los dejo con ellos, y espero que tengan también inquietudes y hagan preguntas, va a haber espacio para eso, así que, bueno, adelante. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias. Mucho, a ver qué. Ahí está. Ah, ok. Vale. Voy a abusar de mi posición de moderador de este panel para agradecerle a todas las personas que han podido llegar hasta La Habana. Sé que ha sido un esfuerzo grande, tanto por parte de los organizadores, como por parte de todos los que estamos acá, y, bueno, para mí es un gran placer que tantos amigos con los que he trabajado a lo largo de estos años en muchos lugares del continente y del mundo estén acá en La Habana, o sea, en mi tierra, y así que les doy la bienvenida a título personal y, bueno, parte de muchos de los que estamos acá, de los cubanos que estamos participando, les damos las gracias. Hace 13 años, prácticamente, porque en realidad el evento número 5 del ACNIC se hizo aquí en La Habana, en el Hotel Nacional, en el año 2003, en noviembre del 2003, fue el quinto evento y fue el primer año donde hubo dos eventos en el año. Fue la primera vez que hubo dos eventos en el año. Se multiplicaron por cinco los eventos y volvemos a La Habana 13 años después, o sea, ya estamos en el 25. Y con la feliz coincidencia de que se han multiplicado por cinco prácticamente los asistentes. En aquella primera reunión éramos aproximadamente unos 100 cortos y ya estamos sobre 500, 500 tantos. O sea, que más o menos se va cumpliendo esa progresión. Yo, en lo personal, espero que no haya que volver a multiplicar por cinco, ¿no? Y nos toque de nuevo acá el ACNIC en La Habana, en el ACNIC 75. O sea, yo espero que antes del 75 podamos hacer otro ACNIC acá y que, bueno, ojalá que el evento llene las expectativas de todos, aunque sé que les debemos un bailecito a muchos. Sí, sé que había algunos ahí que querían bailar anoche, pero, bueno, mañana espero que nos desquitemos del baile pendiente. Así que vamos a trabajar. Tengo la suerte de tener acá en este panel a personas excelentes, excelentes profesionales y además excelentes amigos con los que vamos a comentar un poco sobre qué ha pasado en la región en estos 13 años desde que estuvo el ACNIC en La Habana por primera vez hasta este momento y hacia dónde se supone que debe ir cada una de estas vertientes de lo que vamos a ir comentando en este panel. Me acompaña, bueno, ya Ernesto los había presentado, pero bueno, yo aprovecho a presentar a Ariel Greiser, Lucky X, el presidente Lucky X, he visto una personalidad que acá lo tienen. Sí, ¿no? Tengo nada más pura personalidad aquí. También, bueno, Eduardo Santoyo, de la TLED, de general de la TLED, bueno. De Minens. Sí, una de las personas que más hace por el tema de los dominios. Y ahora acá está Ricardo Patara, bueno, mi compañero de trabajo en el Abrex Council de ICANN y que además, bueno, de Nick BR y que es uno también de las personas que más ha contribuido, digamos, a la comunidad del ACNI desde los inicios. Yo creo que también es un placer también tenerlo acá en el panel. Y, bueno, Germán Valdés, que actualmente es el secretario general de NRO y, bueno, se lo hemos prestado al mundo, ¿no? Pero en realidad Germán es nuestro. Sí, se los prestamos al mundo un tiempo. Todavía no los devuelven. Pero también tiene algunas cosas que decir. Que decir, yo hace un rato estuve viendo una foto que la quería haber traído, pero después dije, nada, mejor no la traigo. Porque donde estábamos Germán, Oscar Robles y yo, en el 2003, aquí en el evento social que fue en Tropicana, estábamos nosotros tres, ¿no? Y de los más bonitos, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que en aquel momento todo el mundo tenía el pelo negro. Y como que... O tenían pelo. Sí, incluso había algunos que tenían más pelo. Bueno, yo tenía un poco más, pero... Pero, bueno, es señal de que ha habido mucho tiempo de trabajo, ha habido muchas ideas, mucho intercambio. Y, bueno, eso tiene determinados efectos. Dicen que uno se ve más interesante. Eso es lo que dicen. Así que, bueno, sin más, yo los dejo que cada uno de ellos nos va a ir contando sobre parte del desarrollo de Internet en la región. Bueno, Ariel va a estar más bien sobre infraestructura. Eduardo Santoyo más bien sobre el tema de dominio. Ricardo en toda la parte de números. Y Germán va a estar hablando un poco sobre los temas de gobernanza de Internet. Así que vamos a que ellos comenten. En todas las dudas que tengan, o sea, vamos a hacer una primera ronda donde ellos van a ir comentando. Les pido que tomen nota de lo que deseen preguntar. Y, bueno, luego pueden levantar la mano. Hay unos micrófonos con los que pueden hablar también. Bien, solamente en el caso de las preguntas, lo único que les pido es que, bueno, levanten la mano para tener algún orden. Y cuando vayan a intervenir, como siempre hacemos, tanto en el foro público como en los demás foros, pues simplemente se identifican y en adelante las preguntas. Que mis colegas sabrán responder todo lo que ustedes quieran saber. Así que, bueno, adelante. Bien. Hice un pequeño raconto desde algunos puntos sustanciosos de estos 13 años. Como para empezar, la asociación que en este momento estoy representando, la KIEX, nació exactamente hace 5 años, en el 2011. Si bien empezamos en el primer foro latinoamericano de intercambio o interconexión, que se llamó NAPLA, que fue en Colombia, en Cartagena. Ese empezó nuestro recorrido. Pero finalmente, como asociación, nacimos en mayo en la reunión de Cancún. Así que, uno de los grandes puntos para nosotros es haber nacido. También hice este resumen de algunos de los puntos que tienen que ver con las asociaciones en el mundo, hermanas o iguales a la KIEX en nuestra región, más allá de que en el 2012 inauguramos todos nosotros la Casa de Internet en Montevideo. En el 2012 también se firma y se crea la Federación de Asociaciones y X Federation, la que agrupa, en aquel momento éramos solamente hacia Pacífico, Europa y América Latina y Caribe. Y a partir del 2013 se funda la asociación que representa al continente africano. En el 2014 nace una asociación que representa los puntos de intercambio de Norteamérica. Y en el 2015, como mencionaba yo antes, nos tomamos el trabajo de hacer la definición realmente de qué es un punto de intercambio de tráfico. Básicamente, porque hasta este momento, hasta el año pasado, todos hablábamos de NAP, que era la palabra que definía de alguna manera lo que estábamos haciendo nosotros, pero que finalmente es un Network Access Point. Y tratamos a partir del 2015 de ver en estos años qué realmente era, con lo cual definimos claramente lo que es un punto de intercambio de tráfico y definimos claramente lo que es un NAP. Aunque muchos de nosotros sigamos diciéndole a un punto de intercambio de tráfico un NAP. Pero desde los puntos sobresalientes en el crecimiento o en el desarrollo de la infraestructura durante todos estos años, esto es lo que me pareció también importante aclarar. ¿Sí? ¿Cómo quedó la definición de un NAP? Que era lo que en realidad antes todos teníamos y hacíamos. Hoy quedó como que es un punto propietario de una red. Es decir, no es un punto neutral o no requiere neutralidad. No hay obligatoriedad en la cantidad de números ASN que participen en un NAP. De hecho, en un NAP puede haber un solo ASN. ¿Sí? Y esto cambia lo que veníamos definiendo hasta ahora como estructura. Y el tráfico puede ser manejado solamente por un ASN. Es decir, que el tráfico entre distintos participantes de un NAP pueden obligatoriamente o no, dependiendo del tipo de NAP, pasar por ese ASN. Lo que generó un cambio importante en la estructura de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y no significa que esto no sea un modelo válido. Significa que es uno de los modelos que se han desarrollado durante estos años en la industria. Normalmente, los NAP en la nueva aceptación de la definición tienen fin de lucro porque pertenecen normalmente a redes privadas y esa red privada maneja su tráfico. Y entonces, da un punto de acceso a su red, a terceros. ¿Sí? En otros lugares también es llamado Tránsito IP o IP Transit este modelo de alguna manera de manejar el acceso de otros puntos de tráfico. ¿Qué definición hemos logrado en estos años de lo que es un punto de intercambio de tráfico? Primero, que es una facilidad de la red y que esa facilidad habilita a la interconexión de redes. Como mínimo, entre dos sistemas autónomos distintos, ¿sí? Y esa mínima definición requiere, quizás, de algunos otros complementos complementos como para poder quedar claro el entendimiento hacia toda la comunidad de lo que es realmente el objetivo que se está buscando. Proveer interconexión a distintos sistemas autónomos. Y que esa interconexión no requiera que para que el tráfico entre dos redes, llamando redes los sistemas autónomos, pasen por un tercero. O sean manejados por un tercero. ¿Sí? Definimos en función de la CRFP, la 42, la RFC, perdón, la 4271 y el protocolo BGP, la definición sobre la cual nos basamos para esta, para tomar esta definición y esta característica. Esto es importante para separar el concepto de lo que decíamos antes. ¿Sí? Y realmente es uno de los puntos en los que, aunque parezca menor, aunque parezca básico o elemental, nos ha llevado casi tres años de discusión el poder arribar a esta definición concreta en la comunidad para poder tener todos la misma definición. también, y recuerdo hace seis meses la discusión que tuvimos en un panel de infraestructura. ¿Seis meses o un año, Eduardo? La discusión en el panel seis meses. Nosotros decimos que un punto de intercambio de tráfico es una facilidad técnica y nada más. Y no queremos que sea otra cosa que una facilidad técnica. Y que esa facilidad técnica no dependa ni del modelo económico con el cual funciona esa facilidad técnica, ni del modelo de asociación que lleva adelante esa facilidad técnica. Ni quién opera esa facilidad técnica. Esas tres formas distintas de la conducción de un punto de intercambio de tráfico son válidas o cualquiera de esas tiene varianzas con las cuales pueden ser válidas. Lo más importante es que en esa facilidad técnica el tráfico entre dos redes no tenga que obligatoriamente pasar por una tercera. Pueda fluir entre esas dos redes. Y también muy importante que los ASN que un punto de intercambio de tráfico permiten que estén interconectados deban pertenecer a operaciones o a redes que son operativamente separadas o organizacionalmente están separadas que no pertenezcan a la misma organización. Entonces podemos decir que ese punto de intercambio de tráfico está haciendo el intercambio entre las redes que forman parte de él. Y no voy a ahondar más en los puntos porque después si quieren compartimos o que no se va a compartir la definición pero es un trabajo que nos ha llevado más de tres años de discusión para poder tener todas las definiciones exactas. ¿Sí? esto ha cambiado desde el 2003 a la fecha y acá hago principal mención a que entre los participantes originales de los NAPS al principio y los participantes actuales a los puntos de intercambio de tráfico el actor que ha cambiado el esquema son los dueños de los contenidos y ellos hoy participan de la mayor parte de los puntos de intercambio de tráfico en los que pueden participar y generan y mejoran ¿Sí? que las redes tengan menos latencia que los usuarios tengan una mejor experiencia al buscar el contenido que necesitan y se está empezando a producir también en estos últimos años en estos últimos dos años algunas experiencias de interconexión entre distintos puntos de intercambio de tráfico no digo ya el caso en el cual por ejemplo la asociación que yo presido en la Argentina que a base que tiene un modelo donde todos sus puntos de intercambio están interconectados sino en algunos casos en los cuales los puntos de intercambio de tráfico son pertenecientes a organizaciones distintas que lo generan o que lo administran o en países distintos con lo cual ya hay interconexión entre puntos de intercambio de tráfico de distintos países esto ha generado un cambio muy importante porque como mencionaba antes y quisiera refrescar ahora nosotros desde la comunidad de los puntos de intercambio de tráfico lo que proponemos y lo que requerimos como mencioné antes es que haya ASN y es uno de los factores más importantes la cantidad de nuevos puntos de intercambio de tráfico del crecimiento de ASN en nuestra región y en el mundo yo tenía números relativos pero que hoy en la presentación que hizo Oscar Robles tomé más precisiones porque estaba basado en datos que había coleccionado yo en nuestra historia pero según lo que presentó Oscar Robles en el 2003 éramos 262 las redes que estábamos con bloques asignados en nuestra región en el 2007 691 en el 2000 2011 y hoy estamos cerca de los 5500 o más de los 5500 no digo que seamos la única razón los puntos de intercambio de tráfico de la nueva generación pero si somos uno de los factores más importantes en la necesidad de crecer en la necesidad de tener una región intercomunicada interconectada de otra manera y los puntos de intercambio de tráfico lo han generado y se ve claramente en la proliferación de nuevos ASN porque de los 260 que teníamos hace 13 años a los 5500 que tenemos ahora claramente hay otras redes claramente ha crecido nuestra comunidad en América Latina gracias a a the wayback machine y al archi punto org pude recuperar una página vieja de uno de los servicios del ACNIC del 2003 porque me pareció significativo mirar acá abajo dice si lo pueden ver que los navegadores que soportábamos era el Internet Explorer 4 y Nescape 6 ¿alguien se acuerda de Nescape 6? éramos 260 redes en esa época ¿sí? veamos nuestro negocio nuestra comunidad nuestros usuarios nuestra universidad todo cambió estoy hablando de dos empresas que tenían productos que una de ellas ya no existe más y no estamos hablando de la prehistoria pero sí son 13 años atrás me parece un punto de partida para mostrar parte de la revolución que se ha producido y que hemos producido entre todos en estos 13 años por otro lado puse en el 2011 se creó la GIEX en el medio pasaron muchas cosas importantes ¿sí? hubo nuevas empresas generadas algunas de ellas las voy a mencionar más adelante pero me parece que en estos 13 años el tráfico y el volumen creció muchísimo en 2012 cuando hicimos una de nuestras primeras presentaciones como la GIEX yo había contado 40 YXP en la región ¿sí? 40 YXP en la región hoy somos casi más de 80 en pocos años más y solo Brasil y Argentina ya solo suman 40 con lo cual muestra la necesidad y el crecimiento de esto y también hice la copia de PIDIN-DIV no logré y esto fue parte de lo que intenté conseguir la copia de las páginas de PIDIN-DIV de estos últimos años hacia atrás no conseguí poder tener yo no sé si todo el mundo conoce pero PIDIN-DIV es un sistema es una base de datos que está llevada adelante por una organización sin fines de lucro que lo que nos da a la mayoría de los que la usamos es la información de los números autónomos con quien tienen acuerdos de PIDIN y donde lo hacen y eso es una información sustancial para aquellos que buscamos que cada vez haya más interconexión y mejor infraestructura y que nos pueda servir como guía para ir a entender dónde está el tráfico y qué tráfico nuestros abonados o socios o clientes o participantes cualquiera sea la denominación a la organización a la cual yo pertenezco y a lo que ella se dedica pero el usuario final finalmente busca tráfico y genera tráfico y entonces necesitamos entender ese tráfico cómo viene y a dónde viene y cómo vino y hacia dónde va esta herramienta nos ayuda y nos ayudó a desarrollarlo yo voy a dar un ejemplo en Cabase en Argentina asociación que en este momento tiene 18 puntos de intercambio de tráfico funcionando y 5 que están prontos a empezar a operar uno de los requisitos más allá de la obligatoriedad de tener un ASN para poder participar uno de los requisitos fundamentales es que cada nuevo operador tiene que estar registrado en Pirindivi y con esta regla ayudamos a entender quiénes somos y cómo estamos interconectados ¿sí? doy como ejemplo eso porque esto es uno de los puntos que a lo largo de estos años el conocimiento y el intercambio de información entre los operadores nos ha permitido manejar y si ustedes ven acá yo no lo veo bien se ve lo quise marcar en azul no sé si se ve ahí la presentación abajo hay 6.200 no se ve bien yo no veo acá no me acuerdo el número 6.200 acuerdos de PIRIN establecidos esto es un par de meses un par de semanas atrás con lo cual registrados eso indica la cantidad nueva de participantes en la red y la cantidad nueva de acuerdos de interconexión que hay es difícil poder determinar todavía a todos todos los acuerdos de PIRIN porque muchos lo mantienen en acuerdo privado y tienen todo su derecho de hacerlo pero cuanto más información podamos compartir entre todos mejores para todos nosotros porque vamos a entender cómo circula el tráfico y vamos a entender con quién nos tenemos que relacionar porque finalmente la red la hacemos entre todos y saber quiénes son esos todos y qué tráfico cursan y de dónde lo cursan y dónde están como para poder acceder a él es parte del trabajo que hemos hecho durante estos últimos años herramientas como PIRIN DV para nosotros son fundamentales para poder entender eso como decía y traje esta página que no sé si algunos ya la vieron pero para mí es muy significativa donde estamos hoy y estos 13 años nos trajo hasta acá de alguna manera muchas de las compañías que están hoy aquí en esta presentación en el 2003 no existían algunas ya no existían en 2010 pero hoy han cambiado el modelo de interconexión y han cambiado el modelo de la circulación de tráfico hace tres años el 60% de las conexiones que teníamos en América América Latina y Caribe se los llevaba un solo ASN que alimentaba toda la región hoy son 14 los ASN que se llevan la mayor parte de todo nuestro tráfico algunos de los cuales están representados en este gráfico de torta si seguimos la evolución de cómo fue esa interconexión y ese tráfico yo les puedo garantizar que en el mundo al principio teníamos miles de ASN y todos tenían un tráfico similar o parejo no muchos miles pero el tráfico era parejo esa curva de crecimiento de ASN y el cambio de las aplicaciones con la aparición de estos nuevos actores ha hecho que el tráfico cambie y que esos tantos miles se transformaran después a partir del modelo de los tier 1 en el mundo que pocos ASN concentren el tráfico de toda una región como nos pasó a nosotros durante mucho tiempo muy pocos ASN muy pocos me refiero dos o tres llevaban la mayoría de todo el tráfico de nuestra región durante estos 13 años pero ese modelo fue cambiando y a partir de que ese modelo cambió aparecieron como yo mencioné antes otros actores no solamente aquellos que brindaban el acceso sino las universidades los gobiernos y los contenidos que cambiaron y las aplicaciones obviamente que nos cambiaron el tráfico cuando éramos al principio muchos algunos miles de ASN en el mundo lo que mandábamos era correo electrónico algún file transfer nada más hoy las aplicaciones y las redes nos obligan a tener otras capacidades porque hay otra inmediatez por eso me pareció importante qué es lo que está pasando hoy en un minuto la verdad que ahí cito la fuente donde saqué esta presentación no sé si es exactamente esos son los números pero seguramente son muy cercanos a la realidad los números de participación de lo que está pasando y una parte de esto pasa en nuestra región y esto nos cambió el tráfico ¿si? entonces es muy importante entender este número que yo decía hace un ratito que hoy ya no hay dos ASN solamente o tres como mucho que manejan más del 60 o el 70% de todo el tráfico de nuestra región sino que hay 14 por lo menos que tienen mucho tráfico porque son generadores de aplicaciones y de contenidos que han concentrado y han cambiado la estructura del tráfico en estos 13 años en nuestra región y otros nuevos que ni sabemos que van a pasar por eso muchas veces cuando hablamos en estos 13 años con nuestros reguladores cuando interactuamos con los gobiernos cuando interactuamos con la sociedad civil estamos constantemente mandando el mensaje de que hay que promover de que es importante promover que es muy claro que en muchos países los reguladores y los actores quieren regular o poner condiciones en la prestación del servicio pero es muy difícil para todos frenar el avance frenar la innovación frenar aplicaciones que generan un cambio sustantivo en estos 13 años otro de los puntos importantes que cambió y por lo cual fue este el resultado de esta torta es en la cantidad de millones de usuarios finales y esos millones de usuarios finales en nuestra región han sido producto de las políticas de cada país han sido producto de las políticas de cada operador han sido producto de muchas políticas y del avance pero también el uso de las redes ha generado un cambio sustancioso todavía falta mucho desarrollo en nuestra región de infraestructura pero entendiendo estas aplicaciones entendiendo hacia dónde va el tráfico también entendemos qué es lo que tenemos que hacer en la construcción de esa infraestructura en la construcción de nuestras redes me parece importante que se entienda esto ¿sí? bien hoy las asociaciones que nos nuclean son todas estas que mencioné antes y voy a acelerar un poco porque ya me pasaron me quedan dos minutos nada más y si me dejan hablar hablo todo el día le gano a Jorge ¿qué cambiamos en estos 13 años? somos muchos más ASN mejoramos el ruteo de internet local y esto es fundamental hemos cambiado la estructura mejoramos la calidad del servicio del usuario final incrementamos la velocidad y la disponibilidad porque no solamente la velocidad es algo que mejoramos sino la disponibilidad de ancho de banda es algo que se ha mejorado y para eso los puntos de intercambio de tráfico han sido fundamentales reducimos los costos de interconexión porque hay más puntos de intercambio de tráfico en nuestra región y estamos logrando que el tráfico regional se comparta mejor doy el caso solamente de la otra asociación que yo presido que es la Argentina donde en 1997 éramos 12 miembros hoy somos 295 miembros incrementamos el intercambio de tráfico de un giga entre todos nosotros a 80 giga promedio bajamos el costo mayorista de alguna manera el costo que los operadores de redes tienen en la Argentina por lo menos de un promedio de 480 dólares el megabit por segundo a un promedio de 20 dólares el megabit por segundo en un país como la Argentina donde es muy grande y hay regiones muy aisladas todavía tenemos esas diferencias pero en el promedio hemos logrado eso y hemos logrado una mayor penetración en el país pero para mí lo más importante es esto en el 2003 la mayoría de nosotros comprábamos internet hoy nosotros la hacemos y esto es el cambio y esta es la diferencia nosotros hacemos internet los que estamos acá hacemos internet en nuestra región no la compramos más y esto me parece y con esto quería terminar es me parece el resultado de estos 13 años de trabajo gracias muchas gracias a Ariel Greiser entonces bueno le damos la palabra a nuestro siguiente panelista que nos va a hablar un poco sobre el área de dominio estamos hablando Eduardo Santoyo a quien ya les presenté anteriormente así que bueno muchas gracias muchas gracias Jorge y otra vez que bueno qué pena nuevamente ocupando espacio para dirigirme a todos ustedes pero prometo que esta va a ser la última al menos el día de hoy en estos 13 años y ya que volvemos a Cuba después de tanto tiempo claro que hay algunas cosas que comentar y ha habido cambios interesantes en el tema de los nombres de dominio en particular en los temas de nombre de dominio referidos al código país o al código territorial podríamos decir que en América Latina hemos tenido un crecimiento que acompaña al crecimiento global de la penetración y uso de internet de nuestra región reportando casi un crecimiento de tres veces de los nombres de dominio que teníamos registrados hace no tenemos estadística de hace 13 pero si de hace 10 años a lo que tenemos hoy en donde en América Latina tenemos hoy en día casi 9 millones de nombres de dominio registrados vale la pena con esto destacar que en América Latina logramos una participación con dos de nuestros STLD desde dentro de los 20 TLD más grandes del planeta y que seguimos manteniendo con ello pues una participación estable en la comunidad general de nombres de dominio a nivel global en este periodo de tiempo es importante también comentar un cambio muy grande que se introdujo en el sistema de nombres de dominio con la aparición y entrada al mercado de los nuevos nombres de dominio genéricos aprobados en el marco de ICANN han entrado ya en efecto en operación un número importante de nombres de dominio que en total han registrado a la fecha cerca de 17 millones de nombres gran parte de ellos todavía registrados vale la pena comentar en una especie de parqueo pendientes de uso pero ya están formando una presión en general al uso de un identificador para la presencia en internet y en esto pues es importante plantearlo globalmente hemos pasado de tener hace 10 años cerca de 100 millones de nombres de dominio a hoy tenemos 314 más o menos 315 millones de nombres de dominio en el mundo pero yo creo que a pesar de estos o aparte de estos cambios de crecimiento que han sido también acompañados con cambios y mejoramiento en la infraestructura técnica de operación de los diferentes registros al punto que al día de hoy mantenemos un reporte de confianza absoluta hacia los usuarios por el sistema de nombres de dominio vale la pena anotar que el cambio tal vez más grande se ha dado en esta década en la proyección de la gestión de los nombres de dominio o de los administradores de nombre de dominio en total sobre lo que se llama el tema de gestión de internet y esto tiene que ver con el cumplimiento de dos elementos de los principios básicos de la administración del nombre de dominio establecidos y definidos en su propio sistema o norma de creación que fue una de ellas la manifestación de solicitud de comentarios como podría decirse las normas de internet un request for comments la 1591 que decía que de alguna manera la gestión de los cstledes debería servir a dos patrones básicos uno la comunidad local de internet y otro la comunidad internacional la comunidad global de internet en eso yo creo que ha habido cambios significativos que vale la pena comentar y de alguna manera estos cambios derivados de las discusiones globales sobre los temas de gobernanza de internet con esto ha habido por un lado mayor participación o participación en la discusión política de la gestión de los de los recursos de identificación de internet en estos espacios de gobernanza global a raíz de la cumbre de la sociedad mundial de la información que tuvo su etapa final en la primera instancia en Túnez en el 2005 y luego ahorita ha renovado su mandato el año pasado por la cumbre de las Naciones Unidas se resaltó entonces la importancia de participar en estos espacios para ver de qué manera la comunidad de nombres de dominio debe contribuir a esos espacios de desarrollo global hay habido algunas modificaciones que han cambiado algunas cosas de lo que hacíamos antes hace 10 años hace 10 años tal vez esa mirada era mucho más tímida la mirada hacia afuera de nuestros propios espacios de gestión hoy en día esa mirada es mucho más agresiva se ve en América Latina se ve en Europa se ve en Asia y en África en general de qué manera nosotros como administrador de nombre de dominio debemos participar en la construcción de ese espacio de aprovechamiento de internet para el desarrollo humano internamente también se han venido fortaleciendo los mecanismos de discusión y diálogo en nuestras diferentes comunidades en relación a la gestión de los nombres de dominio de manera que creo que aparte de las cifras en donde lo que se nota es un acompañamiento de la región al crecimiento de la penetración de internet y al crecimiento global en general del sistema sin que se represente rezago ni tampoco se destaque un crecimiento mayor al global aparte del mejoramiento de la infraestructura tecnológica donde siempre hay una actividad permanente para seguir ofreciendo ese nivel de confianza en el uso del sistema por parte de la comunidad global de internet ese otro tema específico el tema de la gestión en una dimensión política desde el punto de vista de la contribución o participación en la construcción global de sistemas generales de análisis de la forma de contribuir a los procesos de desarrollo en los que internet está llamado a participar un rol en el marco de la cumbre de los elementos descritos en la cumbre de la sociedad mundial de la información esos son los principales cambios hoy en día tenemos también una mayor madurez en la participación de nosotros como comunidad en los espacios globales a través de la organización que hemos construido para ello que es la TLED que vale la pena también notar su fortalecimiento en estos 10 años de gestión 13 años desde la anterior ocasión en que se celebró esta reunión aquí en La Habana y con ello el nuevo espacio que enfrentamos hacia los próximos 75 años como decía Jorge que puede ser la nueva reunión en La Habana que también espero que pueda ser antes creo que van mucho encaminados en esa misma vía cada vez estamos más invitados en este modelo de múltiples partes interesadas a la participar en las discusiones que se desarrollan en nuestras comunidades locales en nuestras comunidades regionales y en la comunidad global sobre la gestión de los recursos de internet y la forma como ellos pueden contribuir a temas como seguridad a temas como mejoramiento en general de las condiciones de desarrollo humano a ello creo que se debe volcar la mirada en los próximos años porque es donde creo haber más cambios de lo que hacíamos y vamos a seguir haciendo eso tengo para aportarle a este panel de discusión y muchas gracias a los días siempre he traído gente espectacular aquí estas cosas así que bueno ya tenemos a Ariel que nos ha hecho toda una panorámica a Eduardo Santoyo que también nos ha mostrado otra lista del problema y bueno tenemos a Ricardo Batara de NICBR por favor tienes la presentación también por ahí bueno mientras pongo ahí la presentación en la pantalla quisiera enviar mis congratulaciones a la CNIC a Jorge por la por la preparación del excelente panel con personas ahí muy importantes en la construcción de lo que tenemos en la internet hoy aquí en nuestra región y es un honor estar aquí agradezco también la invitación y en algunos momentos seguro lograremos aquí con la con el panel no sé si tengo que hacer algo se mueve parece que hay algún problema técnico por ahí pero bueno ya casi está la presentación siempre viene una mano amiga que es Yannick que nos echa la mano acá bueno la idea es presentar algunos algunos datos de lo que pasó en estos 13 años desde que estuvimos acá en Havana en 2003 y lo que toca a los números de internet los recursos de numeración de internet son datos públicos cualquiera cualquiera podía buscar haber buscado estos datos en la internet lo que hice fue una compilación organizada de algunos sectores que creo que son interesantes mostrar que ha cambiado desde 2003 hasta hoy cuánto crecimos e incluso algunos problemas que tuvimos entre 2003 2016 como era Ayanna bueno tenemos ahí tres puntos que yo voy intentar cubrir Ayanna la CNIC la tabla de ruteo y también la verdad que son cuatro la cantidad de usuarios de internet que tenemos en ese momento bueno Ayanna es el internet assign numbers authority el servicio dentro de ICAN que tiene la responsabilidad de administrar los recursos numéricos que no están asignados que están libres en 2003 como estaba había ahí 86 bloques diagonalis 8 que es la unidad que manejaba Ayanna cuando hacía las asignaciones a los regional internet registres y había 86 bloques o las unidades de bloques libres y los registros regionales los REERS tenían esa cantidad de direcciones IP bajo su propia administración para asignarles a sus internet service providers o usuarios finales en su región y ahí la CNIC tenía 4 diagonales 8 4 unidades de estos bloques recibidos por Ayanna en ese momento que representaba el 2% de lo que ya había sido distribuido por Ayanna a los registros regionales se ve que frente a los otros la CNIC que todavía era un poco joven acerca de la CNIC bueno en ese momento la CNIC tenía poco más un mes quizás un año y un mes de vida de reconocimiento por Ayanna por Aykan que pasó en octubre de 2002 la CNIC fue reconocida como el cuarto REER en la estructura de distribución de direcciones IP y recursos de internet en el mundo tenía en ese momento 21 millones de direcciones IPv4 asignadas ningún bloque IPv6 asignado y unos 670 ASN muchas de esas asignaciones heredó la CNIC de ARIN que era el registro regional que atendía la región de Latinoamérica y Caribe antes del reconocimiento de la CNIC la cantidad de miembros la CNIC en ese momento tenía 310 miembros asociados las organizaciones que reciben direcciones IPv4 de la CNIC son miembros asociados en ese momento éramos 310 y es interesante notar que la gran mayoría de estos miembros eran usuarios finales y si pensamos bien cómo inició la internet en nuestra región eran las universidades instituciones de investigación y eso se ve reflejado ahí que muchas de las asignaciones que se hizo en el inicio fueron a estas organizaciones por eso el 41% de los miembros asociados de la CNIC en ese momento eran universidades y organizaciones de investigación muchos ya comentaron que tuvimos en 2003 el evento de la CNIC acá en Cuba fue la CNIC 5 en el hotel nacional y aproximadamente 80 asistentes depende puede ser un poco más pero más o menos 80 asistentes ahí presentes en la CNIC 3 la CNIC 5 en 2003 aquí en la ciudad de La Habana un otro aspecto para mirar que pasaba en 2003 es la tabla de rutas o sea tenemos a IANA distribuyendo las direcciones IP de registro regional que por su vez distribuyen las direcciones a los ISPs que van a utilizarlas y anunciarlas a la tabla de ruta como era la tabla de ruta en ese momento tenemos 128 mil rutas IPv4 visibles más o menos de 6 mil sistemas autónomos 600 rutas IPv6 y 438 sistemas autónomos anunciando los bloques de IPv6 en ese momento y usuarios de internet eso depende mucho de donde se busca yo utilicé un sitio llamado Internet World Stats y me indicaba que en ese momento tenemos ahí 33 millones de usuarios de internet en nuestra región que representaban un 5% de la cantidad mundial de usuarios de internet y aquí lo que pasó entre 2003 y 2016 tenemos ahí 13 años y cosas interesantes pasaron IANA tuvo su stock de direcciones IPs libres y no asignadas IPv4 libres y no asignadas agotadas eso fue en febrero de 2011 en ese momento IANA tenía 5 diagonales 8 que son las unidades que IANA distribuía a los RIRS y asignó una de cada una de esas unidades a los 5 RIRS que había en ese momento pronto después Apenic en abril agotó su propio stock regional un año después más o menos un poco más de un año después RIP PNCC también agotó su stock local en junio de 2014 LACNIC agotó su stock y el año pasado en septiembre de 2015 ARIN agotó su stock local y en la primera pantalla que mostré había cuatro RIRS en 2005 AFRENIC fue conocido también como el quinto RIR y por eso ahí ya pongo alguna información acerca de AFRENIC que todavía tiene direcciones de IPv4 para asignar en su región también pasó algo interesante que fue la implementación de una política para reasignar bloques recuperados hay mecanismos para recuperar bloques de IPv4 que ya no se utilizaban más eso volvió a IANA que tiene una política es una política global que se discutió en los cinco registros regionales se aprobó y se implementó para distribuir estos IPs que fueron recuperados y eso se implementó ahí en mayo de 2014 y a cada año mientras haya direcciones IP en el toque de IPv4 recuperado IANA lo distribuye nuevamente a los Ríos ya fueron cuatro cinco la verdad fueron cinco etapas de asignación de las IPs recuperadas que están en el toque de IANA la tabla de rutas que pasó algo bueno seguro que pasaron muchas cosas interesantes sería una presentación solamente para hablar de la tabla de rutas lo que pasó de interesante pero quise destacar algo que fue impactante que la DFC o la Default Free Zone la tabla de rutas explotó en 2014 la verdad que había temores ya bastante comunes de cuando la tabla de rutas iba a llegar a su límite tenemos los routers con memoria que tienen sus límites sus capacidades y había un temor en la comunidad operacional de internet cuando la tabla iba a explotar y la verdad que siempre se aumenta la capacidad y nunca pasó algo pero en 2014 pasó algo interesante que algunos equipos de ruteo tenían una configuración que limitaba en 512 la cantidad de líneas para entradas en la tabla de ruteo y llegamos a ese número 512 mil rutas en agosto de 2014 y algunos equipos tuvieron problemas también algo interesante en 2011 la tabla IPV6 alcanza 5 mil entradas 5 mil rutas IPV6 pronto después de un año 10 mil rutas y eso denota un crecimiento exponencial más o menos en ese momento la tabla IPV6 inicia un crecimiento exponencial y ahora en 2016 Aiana ya tiene su stock original agotado y esa es la cantidad de direcciones IP que quedó con cada uno de los registros regionales y puse ahí una representación en porcentaje la CNIC tiene ahí frente a todo que está bajo la administración de cada RIR unos 4% más o menos de direcciones de IPV4 y cada RIR tiene una cantidad bastante grande de IPV6 un diagonal 12 que es muy grande bastante direcciones IPs para administrar y asignar a sus usuarios a sus clientes en en ese momento la CNIC tiene 183 millones de direcciones IPv4 asignadas 5.800 casi 6.000 ASN y 4.800 asignaciones IPv6 no es la cantidad de bloques sino asignaciones que pueden ser 32 48 o algo entre estos dos números somos más de 5.000 miembros asociados y ahora se cambia antes teníamos que la gran parte eran usuarios finales y ahora tenemos que gran parte la gran mayoría de los asociados son ISPs pequeños y es algo que Oscar Robles comentó denota el cambio que se percibió el crecimiento acelerado del provimiento internet y el número de nuevos proveedores entonces tenemos ahí que el 72% están entre ISPs pequeños o muy pequeños y 13 años después 20 eventos después estamos acá nuevamente en La Habana y un número mucho más grande tenemos 500 más o menos 500 asistentes lo que antes eran 80 o 100 estamos ahora con 5 más la tabla de rutas no sé si el micrófono funciona todavía son 640 mil rutas IPv4 perdóname ahí puse IPv6 algunos ya abrirán la sorrisa no son todas rutas IPv6 todavía no sistemas autónomos si me escuchan y 30 mil rutas IPv6 se ve ahí nuevamente un crecimiento bastante significativo en la cantidad de rutas IPv6 usuarios de internet también crecimos seguro 345 millones ya el 10% de la cantidad de usuarios de internet en el mundo antes éramos 5 ya cambiamos bastante y finalmente lo mínimo crecimos el doble miembros LACNIC de 310 a 5 mil direcciones IPs 21 millones para 183 millones usuarios de internet de 33 millones a 345 millones o sea crecimos mucho lo mínimo el doble y es eso muchas gracias muchas gracias a Ricardo por su excelente compilación de toda esta información así que espero que estén tomando notas algunas si que estos números después no los encuentran fácilmente entonces bueno un gusto presentarles a Germán nuevamente así que que nos ilustre bueno muchas gracias Jorge y antes que nada muchas gracias también por la invitación de LACNIC de participar en este panel y compartir mesa con estos distinguidos y estimados colegas siempre es un reto tratar de resumir un tema tan vasto como es la gobernanza de internet es un espectro muy amplio de temas que están incluidos en la gobernanza de internet checando la información también del registro Ricardo acaba de mencionar que hay 500 personas registradas para este evento y aproximadamente 60% son nuevos asistentes por primera vez considerando eso me va a dar un pequeño preámbulo para explicar un poco de la historia de donde viene la gobernanza de internet el concepto se forja en alrededor del año 2003 durante una cumbre organizada por las Naciones Unidas llamada la cumbre mundial de la sociedad de la información esta cumbre se llevó a cabo en dos pasos una primera cumbre realizada en Ginebra en el año 2003 y seguida por una cumbre final en el 2005 en Túnez como resultado de esta cumbre se generó un documento que se refiere a él como la agenda de Túnez y en este documento se reconoce las funciones y responsabilidades de cada grupo de interés y del trabajo de colaboración en la búsqueda de soluciones que benefician el desarrollo de internet parte de estas resoluciones de la cumbre también rechaza la creación de una autoridad única que gestione el internet y reconoce la labor de las organizaciones que en este momento estaban teniendo algún tipo de rol en la gobernanza de internet entre ellas estaban los registros regionales de internet en esos años el ACNIC todavía era el registro más joven pero reconoce esa labor al mismo tiempo el la cumbre reconoce una serie o desarrolla una serie de principios que son adoptados en las consecuentes y siguientes discusiones de gobernanza de internet estos son los principios de participación abierta e inclusiva transparente participación igual para todas las partes y actores relevantes y que toda consulta relacionada a la gobernanza de internet tiene que ser en formato de abajo hacia arriba nada de decisiones top down y son valores son principios que ya habían sido adoptados por algunas organizaciones como la ACNIC ustedes que participan de los procesos de desarrollo de políticas de la ACNIC siguen estos valores estos principios que la cumbre se adoptan ya estaban en práctica por organizaciones como los registros regionales de internet no necesitas ser miembro por ejemplo de la ACNIC para participar como igual en un proceso de desarrollo de políticas reconoce también una serie de actores y sectores que deben y pueden y tienen la facultad de participar en la gobernanza de internet siendo estas los gobiernos el sector privado la sociedad civil y las comunidades técnicas y académicas la ACNIC y la mayoría de ustedes entrarían en el sector de la comunidad técnica y una característica más de los procesos de gobernanza de internet es que de alguna forma refleja el diseño de internet mismo se crea una red de colaboración centralizada y son las partes que se encargan de desarrollar las políticas ahora este proceso no fue sencillo fueron largos años largos meses reuniones para poder llegar a algo que se escuche algo relativamente lógico pero había iniciativas y voces muy fuertes para la creación de un organismo gubernamental que fuera el encargado de regular internet fueron procesos de mucho debate de mucha documentación pero bueno la gobernanza de internet como tal queda con estos principios con estas características y a partir del 2005 se ha estado trabajando con estos conceptos otro de los resultados de la cumbre es la creación de un foro que se llama el foro de gobernanza de internet es una reunión anual cuatro o cinco días rota de país en país y el foro es auspiciado por Naciones Unidas es una plataforma muy interesante para intercambiar ideas y opiniones y sugerir mejores prácticas una característica muy importante del foro es que no no existe el poder de decisión no es no es un foro vinculante y esto también permite el hecho de que no sea vinculante tiene sus ventajas una de ellas es que te permite una discusión franca a veces inclusive cándida en la participación de todos los sectores incluyendo los sectores estatales los gobiernos la iniciativa privada y las diferentes comunidades técnicas y académicas y si bien no es un lugar donde se pueden tomar decisiones sí es un buen lugar para informarse e inspirar a aquellos que pueden tomar las decisiones de sus propios ámbitos y nichos de influencia es en este foro donde se discute anualmente una gama muy diversa de temas de gobernanza de internet y este foro ha comprobado su éxito el modelo del foro de gobernanza de internet ha comprobado su éxito se ha sometido a dos revisiones en el año 2010 y recientemente la última en diciembre del año pasado las revisiones son realizadas por la asamblea general de naciones unidas y ha permitido la continuidad de este foro en su última revisión por 10 años más así que para hasta el año 2025 se tendrá el foro de gobernanza de internet organizándose anualmente algunos de los primeros temas que se discutían en este foro por ejemplo en su primera reunión en Grecia incluía temas como la definición y distribución de los nombres y números de internet los costos de interconexión que Ariel estará muy enterado sobre esos temas el derecho de acceso a infraestructura y a la información libertad de expresión diversidad lingüística y cultural privacidad ciberseguridad y uso de software libre y de fuente abierta esos más o menos eran los temas que en el 2006 que fue el primer foro eran los que estaban en la agenda y haciendo también un pequeño paréntesis tal vez que está relacionado a las dinámicas de estos foros en 2003 cuando empezó todo el tema de gobernanza de internet la CNIC estaba recientemente criado y no existía un relacionamiento era inexistente casi con actores por ejemplo los gobiernos fue a través de estos de estos foros donde todos podían participar de forma iguales que permitió al sector estatal a los gobiernos entender lo que la CNIC hacía entender las responsabilidades que tenía esta organización y a través de estas interacciones se fueron creando proyectos de proyecto de cooperación la CNIC ha tenido intervenciones en la CEPAL en conjunto con ARIN tiene colaboración con la Unión Caribeña de Telecomunicaciones también permite colaborar con el sector privado a través de asociaciones de servicios de proveedores de servicios de internet para la creación y el impulso de puntos de conexiones de tráfico y todo en el beneficio de un internet más estable y más robusto en la región ese es un beneficio más de ese tipo de interacciones que provee las plataformas de discusión de gobernanza de internet moviendo un poco más a la actualidad este enfoque descentralizado de la gobernanza de internet ha generado en los últimos 10 años la creación de foros alrededor de 50 foros regionales y nacionales todos inspirados por los principios básicos del foro global siendo de estos de nuevo la apertura la transparencia en la participación al mismo nivel de todas las partes interesadas y las consultas de abajo hacia arriba todas comparten los mismos principios el florecimiento de estos foros permite discutir problemas más específicos a estas comunidades a nivel regional o a nivel nacional que de otra forma no alcancen a lo mejor un tiempo en la agenda en el foro global o que en el contexto del foro global los temas no son relevantes la verdad no existe una relación formal entre estos nuevos foros que se han creado pero como en el mundo técnico donde el protocolo TCP sirve para conectar redes individuales con las redes de redes estos principios de participación abierta y transparente sirven también sirven como protocolos políticos que permiten que exista una red de plataforma de discusión que son estables son flexibles y comparten los mismos valores y se alimentan entre ellos de forma bastante informal algunos de los temas y desafíos actuales que están ahora en discusión en el foro global incluye el acceso y el fortalecimiento a la diversidad en internet la protección de la privacidad y libertad de expresión el derecho al acceso a la cultura y conocimiento la protección a la neutralidad de la red una ciberseguridad más respetuosa de los derechos humanos y un compromiso con los procesos participativos de la gobernanza de internet y es en este punto donde me gustaría hacer un poco más de 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 hincapié en lo que son los retos a futuro en la parte en temas de gobernanza de internet los temas de la agenda del foro global es muy dinámico cambia constantemente los temas de los costos de interconexión no son no son más un tema de relevancia suficiente para el foro el tema de distribución de los recursos de internet es algo que no que no acapara la 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 atención del foro dejan de ser problemas nuevos problemas surgen el tema de ciberseguridad es uno de ellos por ejemplo pero pero más allá de estos temas en específicos y hablar de ellos se puede uno pasar los cuatro cinco días que el foro global utiliza en su reunión anual el hincapié es más bien en el compromiso de la participación en estos foros existe una necesidad muy grande de seguir apoyando la participación actualmente ya existen muchos muchos foros grupos de trabajo lista de correo y realmente se requieren recursos para participar recursos y tiempo se requieren seguir apoyando con plataformas confiables de participación remota tener acceso fácil a los documentos que se generan de estos foros acceso a los registros de las discusiones y los debates y los resultados generales se requiere también incluir nuevos grupos personas con discapacidad y jóvenes también en el foro del año pasado en Joao Pessoa en Brasil hubo una iniciativa muy interesante por parte del comité organizador en Brasil incluyó un proyecto de inclusión de jóvenes en los diferentes paneles y talleres que se organizaron fue muy interesante es algo que se debe de mantener y se debe seguir apoyando y fomentando la participación de nuevos participantes es un gusto ver por ejemplo el 60% de nuevos participantes aquí en LACNIC es importante también mantener los balances adecuados como mencionaba antes hay diferentes actores los gobiernos la sociedad civil el sector privado la comunidad técnica y académica y esos balances se deben de mantener esos esquemas de participación igualitaria deben de respetarse cada quien en su nicho los registros por ejemplo regionales de internet seguir proveyendo información sobre el acceso justo a los recursos de número de internet los gobiernos trabajando en el desarrollo de capacidades y la facilitación de políticas públicas que permitan la investigación y el desarrollo de tecnología y el último punto va relacionado al desarrollo de capacidades precisamente hay una la diversidad de temas es muy es compleja hay temas que tocan los diferentes aspectos sociales de internet desarrollo de derechos humanos protección a los niños de fotografía infantil y en el otro espectro tenemos este tema de neutralidad de la red temas más técnicos como el tema de la tasa cero y es un tema son temas muy diversos y se requiere realmente un buen desarrollo de capacidades para enterarse de los temas y a la medida que mejor preparados estemos en el entendimiento de los temas mayor será la posibilidad de llegar a acuerdos resoluciones de mejores prácticas etcétera bueno ese es el mensaje que les quería presentar de nuevo muchas gracias Jorge estimados colegas y quedo abierto a preguntas bueno creo que hemos tenido una panorámica bastante general desde cuatro puntos de vista o cuatro sectores diferentes de que ha pasado en estos años en la región y un poco también hemos podido centrarnos un poco de que anda el mundo también sobre estos temas entonces bueno ya que mis colegas acaban de terminar su disertación cada uno de ellos es tiempo para preguntas no sé si alguien tiene alguna pregunta sé que había algunos que estaban tomando notas por ahí bueno supongo que eran notas del panel entonces alguna pregunta Julián Dunayevich por favor no sé si vale comentario en vez de pregunta pero si también valen comentarios primero se ha soledentifícate y de dónde o sea su nombre y de dónde de qué organización ok Julián Dunayevich de NIC Argentina del punto AR nada evidentemente se habló de estos últimos 13 años tal vez lo que lo que vale decir que que digamos desde los 80 internet se está haciendo y no fue algo que entró a los países de manera directa sino que fue todo un debate dentro de América Latina que en los 80 todavía se discutía internet big net y otros protocolos que no fue algo que de vuelta entró y nos dijeron esto es lo que hay que hacer sino que surgió también de parte de ese debate de alguna forma en los 80 fue todo un proceso en América Latina de la construcción de redes todavía sin saber hacia dónde hacia dónde íbamos en los 90 fue más un proceso digamos empezando ya a conectarnos a internet pero en paralelo discutir qué modelo de organización nos podíamos dar en América Latina y bueno como como dijo Oscar Robles en 97 fue un hito porque en el foro de redes se tomó la decisión que era fundamental administrar los recursos de internet de la región por la región y bueno ese fue un tema fundamental la realidad es que ARIN administraba bien nuestros recursos no era ese el tema específico sino que creíamos que la región tenía que administrar sus propios recursos y esa fue la decisión que se tomó y bueno luego de todo un proceso de consenso con todas las áreas con evidentemente no solamente el ámbito académico sino el ámbito comercial y los dos RIR que ya existían México y Brasil se logra construir la organización en el en el 99 ¿no? Nada quería rescatar eso que fue todo un proceso de construcción no no fue algo que vino y creo que vale la pena tomarla en cuenta Ok gracias Julián alguna otra pregunta comentario algo que estos señores son importantes aprovechen que los tenemos aquí para nosotros pregúntenle aquí arriba acá Nicolás Buga de Argentina le quería hacer una consulta a Ariel Greiser quería saber si hay alguna manera de hacer un seguimiento me interesó mucho la parte en la que en los puntos de intercambio de tráfico se están sumando los proveedores de contenido y distintas CDNs quería saber si hay alguna manera de hacer un seguimiento de quienes son las CDNs o los proveedores de contenido que se van sumando a estos puntos de intercambio de tráfico ¿hay alguna manera de darle seguimiento a ese despliegue a ese crecimiento? sí hay una manera de hecho en la sesión abierta que vamos a tener el jueves del AQX se va a tratar de ese tema así que te invito a participar es parte de lo que dentro del AQX estamos tratando de llevar es entender cómo se va produciendo ese proceso en todos los puntos de la región así que invitados a la reunión del jueves Germán ¿querías tú agregar algo? sí nomás era extender un poco lo que Julián había mencionado era que la misma creación del ACNIC si bien no estaba establecido estos principios de apertura de consenso de abajo hacia arriba de participación igualitaria la propia creación del ACNIC siguió estos principios la creación de su directorio estaban los sectores interesados representados se realizaron consultas públicas sobre lo que deberían ser las políticas que debería tener el ACNIC al momento de su creación se organizaron consultas en Buenos Aires en el 2001 en Sao Pablo en el 2002 y eventualmente en México que fue la reunión de lanzamiento del ACNIC siempre hubo un proceso de transparencia y apertura y son principios que son intrínsecos y valores que son intrínsecos en la estructura en el sistema en los registros de internet y son modelos que están en constante revisión hay una constante revisión en el sistema de transparencia en el sistema de rendición de cuentas y es algo que realmente tenemos que admirar en estos tipos de discusiones en temas relevantes como la gobernanza de internet ¿Alguien más quiere agregar quiere preguntar? Les repito estos señores son muy importantes tenerlos a todos reunidos es muy difícil bueno o pierden la oportunidad se los repito si no hay más comentarios más preguntas bueno supongo que es que lo entendieron todo bien y que lo que pasa es que viene el almuerzo creo después o algo así así que parece que el hambre va el hambre va subiendo de todas maneras ahí viene Ernesto que es el que sabe que va a pasar así que bueno yo les agradezco a mis colegas por haber estado acá conmigo en el panel así que espero que lo hayan disfrutado y les haya parecido interesante gracias aplausos aplausos